Basketball Reference, uno de los sitios más prestigiosos en cuanto a estadísticas de la NBA, cuenta con un apartado en el que mide las chances que tiene un jugador que pasó por la liga de ser incluido en el Hall of Fame. El sistema acumula reconocimientos, campeonatos y estadísticas para generar un porcentaje final, y ante esto, Manu Ginobili tiene apenas un 20% de chances de entrar en el Salón de la Fama. Sin embargo, la historia y los hechos demuestran todo lo contrario, y en este video vamos a descubrir por qué el argentino es un verdadero Hall of Famer. Primero que nada, hay que entender que Manu Ginobili cambió el estilo de juego en la NBA. Quizás no haya tenido un impacto tan visible como el de Julius Erwin, o más cerca en el tiempo como el de Stephen Curry, pero Manu es uno de los primeros prototipos del jugador moderno. Un atleta capaz de defender múltiples posiciones sin problemas, de anotar eficientemente desde el triple, de manejar la ofensiva como pocos a través del pase, y de permitirle a su entrenador maniobrar con las estrategias porque sus atributos le daban la chance de cumplir casi cualquier rol dentro de la cancha. Es algo normal en la actualidad, pero no era tan común cuando Ginobili llegó a la liga. ¿Saben qué cosa no era común tampoco? El Eurostep, sí, una de las armas ofensivas más importantes de estos tiempos, y un recurso vital para hacerse espacio en las incursiones hacia el aro. Cuando el argentino apareció en San Antonio, jamás pensó que un movimiento que venía haciendo durante toda su carrera, casi de manera instintiva, se iba a convertir en su marca registrada. De esa forma también cambió el juego. Es necesario aclarar este punto. Manu no fue el primero en hacerlo, pero sí lo estableció en la competencia y le dio su sello. Tanto que ha ganado una votación entre los mejores movimientos en la historia de la NBA. Sin ese aporte, no podríamos entender el accionar de la gran mayoría de las estrellas ofensivas de esta época. Manu fue quien desbloqueó ese nuevo nivel, y en cierto punto, revolucionó el juego. Eso no se mide en estadísticas o en premios, pero es igual o más importante que un número. Y cuando el análisis cae en su impacto en el básquet actual, es imposible ignorar lo que Shinobili logró al aceptar voluntariamente ser el sexto hombre de un equipo. Sí, voluntariamente. Manu tenía los recursos, el impacto estadístico y el nivel para ser el líder de una franquicia de la NBA, pero decidió aceptar un rol que nadie fue capaz de ocupar en su mejor momento. Es cierto, antes de él existieron sextos hombres que le aportaron mucho a un equipo campeón, pero casi siempre eran jugadores que ya estaban en su fase descendente, y no exhibían el rendimiento de otros tiempos. Manu fue capaz de poner al equipo por encima de su ego, y en ese proceso, perder minutos, tiros, estadísticas, inclusiones en el All-Star Game y tantas otras cosas. Todo por el simple hecho de que entendía que su impacto en el juego iba a ser incluso mayor si salía desde la banca. Un dato lo demuestra a la perfección. En las dos temporadas en las que Shinobili fue titular en más de 70 partidos, terminó siendo parte del juego de las estrellas. Probablemente hubiera agrandado su lista de éxitos individuales si esos números se mantenían, pero no, para Manu, todo se trataba de ganar, y de ganar de la única manera que conocía, en equipo. Gracias a ese paso hacia adelante que dio el Bahiense, hoy disfrutamos de estrellas que son lo suficientemente inteligentes para adoptar papeles que antes no hubieran cumplido, y de este modo, hacer mucho mejores a sus diferentes equipos. Su rol como sexto hombre está estrechamente ligado a una de las cosas más importantes que hizo en la NBA, soporte vital a uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Como cierta vez dijo Greg Popovich, no existirían esos cuatro títulos que los Spurs ganaron a partir del 2000 sin la presencia de Manu. Es imposible pensarlo de otra manera. La historia demuestra que él y su aceptación de esa función le permitió a San Antonio mantener la competitividad y, entre otras cosas, ganar los campeonatos de 2007 y 2014, y llegar a unas finales en 2013. Manu alivianó las cargas no solo de Pop, sino de aquellos jóvenes que pujaban por ser parte importante del quinteto. Y ese no fue su único aporte. Durante esa segunda parte de su carrera, fue la chispa de los reservas. Era capaz de mantener el ritmo e incluso de mejorarlo, siendo el hombre que manejaba los tiempos de la segunda unidad. Un perimetral con una defensa férrea, y capaz tanto de anotar y crear sus propios tiros, como de hacer fluir el juego gracias a su visión. Pero, a pesar de ser el sexto hombre, cuando el partido estaba a punto de definirse, él siempre estuvo allí, y jamás le escapó a la responsabilidad de tomar un tiro decisivo. Esa mentalidad fue una constante durante toda su trayectoria, y permite retrotraernos al primer Manu, ese que era un titular vital en el funcionamiento de los Spurs campeones de 2005. Quizás, su mejor temporada. Shinobili no solo fue el mejor sexto hombre de todos los tiempos, sino que también tuvo el talento y la constancia, como para establecerse como el jugador más determinante de unas finales de la NBA. Sí, el premio al MVP fue para Tim Duncan, pero su impacto en aquella serie contra Detroit es innegable, y sin él, sería difícil pensar en una victoria de los Spurs, lo que nos lleva a valorar aún más su decisión de salir desde la banca. El Hall of Fame es una entidad que no solo considera los éxitos logrados en la NBA. Con el paso del tiempo, ha comenzado a incluir hasta jugadores que ni siquiera jugaron un partido en la competencia estadounidense. Lo hizo por sus aportes al básquet a nivel mundial, y para honrar todo lo que hicieron por el deporte. Manu Shinobili tuvo una carrera espectacular en la liga, pero en el básquet FIBA es tal vez el máximo exponente de la era moderna. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, siendo el mejor jugador de aquel equipo de Argentina que tumbó nuevamente a los Estados Unidos. Se colgó el bronze en Beijing 2008, y estuvo a punto de sumar una nueva medalla en Londres 2012, antes de pisar Norteamérica, emergió como el mejor jugador de Europa, y lideró al Bolonia hacia un título de Euroliga. La lista sigue, pero es un buen extracto de ella para demostrar el impacto que Manu ha tenido en este juego más allá de su paso por la NBA. Al reunir ambas partes de su carrera, nos encontramos con un deportista que fue vital en el desarrollo de las 12 esferas más importantes del básquet. Sería el mayor de los errores no tener eso en cuenta a la hora de analizar sus chances para entrar al salón de la fama. Tal vez no sea un aspecto a considerar en el análisis duro de este tipo de reconocimientos, pero sí es necesario agregárselo al contexto de su carrera. Hablo de la vigencia, una buena manera de poner en perspectiva el desarrollo de su vida deportiva. Manu fue y probablemente aún sea un competidor nato, capaz de llegar a niveles de exigencia que muy pocos son capaces de alcanzar, con el simple objetivo de ser un poco mejor todos los días. Mantener ese ritmo es extremadamente complicado, pero hacerlo durante 16 temporadas en la mejor liga del mundo, es para un grupo muy selecto. Manu lo ha hecho y en estos últimos años fue el mentor de una nueva generación que aprendió a través de su ejemplo el valor que tiene en la preparación, el trabajo duro, la concepción del básquet como un juego de equipo y la importancia que hay detrás de entender que el deporte va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha. Shinobili es un embajador de la competición, la imagen viva de lo que significa la relación de Latinoamérica con la NBA y eso es prácticamente más grande que cualquier cifra estadística. Pero si vamos a las planillas, la carrera de Manu también es excelente, conforma junto a Tim Duncan y Tony Parker el Big 3 con más victorias en la historia del torneo. Además, la dupla que integró con el francés es la que más triunfos tiene en los playoff. En la historia de los Spurs se encuentra primero en triples anotados y en robos, cuarto en puntos y en asistencias, quinto en win shares y en box plus minus. Y escuchen esto, Shinobili es el jugador con mejor porcentaje de victorias en la historia de la NBA, entre los que jugaron al menos mil partidos. Así es, ganó más del 70% de los que disputó. Manu consiguió cuatro anillos, fue dos veces All-Star, se coronó como mejor sexto hombre del año en una ocasión, y todo eso luego de ser elegido en el puesto 57 del draft de 1999. por lo que puede ser considerado como el mayor robo que se vio en la ceremonia. Su carrera, indudablemente, merece una inclusión directa en el Hall of Fame. 2021 es el año señalado para su entrada, y la historia sirve como argumento para asegurar que hay pocos que lo merecen tanto como el argentino. La historia sirve como el argentino. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por apoyar este tipo de contenido. Dejen en los comentarios ideas y sugerencias sobre esta sección, suscríbanse que me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.